El nordeste de Segovia ofrece al visitante un conjunto de ciudades históricas como Riaza o Aillon, rodeadas de parajes naturales únicos en la comunidad por su diversidad y colorido. La villa de Aillon se encuentra en el extremo nordeste de la provincia de Segovia. Al este de Aillon se sitúa la sierra a la que da nombre, coronada por el Pico del Grado. Riaza B Pro Bike Maratón es una de las marchas ciclistas más multitudinarias del panorama español, con unos 2.000 corredores de mountain bike recorriendo la sierra de Aillon y la comarca de Los Colores. Más de 1.500 valientes ciclistas de montaña desafían a la niebla, al frío, a la lluvia de este día casi invernal que tenemos y se lanzan a hacer 40 u 80 kilómetros de bici de montaña. Yo creo que es impresionante que haya habido 1.500 personas que se hayan atrevido con esto. Tenemos un club de montaña que se llama GR10 y lo patrocinamos desde hace ya 3 años y entonces este club GR10 ha formado un pequeño equipo para acudir a los eventos más importantes y los tenemos hoy aquí. Han venido una selección de los miembros del equipo y esperemos que se lo pasen muy bien y que disfruten mucho. Este año vamos a patrocinar más de 100 eventos deportivos como organizadores, como colaboradores y vamos a seguir apoyándolo seguro para que la gente pueda practicar el deporte que le gusta y pueda seguir practicándolo. La tercera edición de esta prueba regresó con sus dos rutas de 80 y 42 kilómetros. Todo hacía presagiar una fantástica jornada de mountain bike. La Sierra Segoviana se ofrecía en toda su espectacularidad. En ambos recorridos los ciclistas se encontraron numerosos retos sobre la mountain bike. Pistas rápidas, trialeras técnicas, senderos sinuosos y todo ello en un paraje incomparable que hizo de esta carrera un verdadero disfrute para los sentidos. 1.300, o sea, es una cifra muy alta. Pensábamos realmente que iba a haber mucha menos gente saliendo, ¿no? Pero ha sido realmente sorprendente. La gente se ha animado con el frío que hacía, la lluvia y, oye, y han tirado para adelante. La gente está muy, muy contenta. O sea, la verdad es que ha dicho gente que es que prefiere montar en bicicleta con ese barro y lo divertido que es que casi un día de sol. Vaya día bueno que nos hace. ¡A disfrutar! Además del valor deportivo y natural de la prueba, Riaza B Pro Bike Maratón se caracteriza por una excelente atención al ciclista que la iguala a su hermana Talajara B Pro Bike Maratón, manteniendo el sello que impone el corte inglés a las pruebas que patrocina. A las 10 de la mañana tomaron la salida los participantes en la ruta de 80 kilómetros. Una hora más tarde, a las 11 de la mañana, fue el turno de los ciclistas que cubrieron los 42 kilómetros. Los 20 primeros kilómetros fueron compartidos entre los dos recorridos. Fue un suave aunque pedregoso descenso. Cuando se desviaron las rutas comenzó la parte más atractiva de la prueba. Tenían por delante un largo y complicado camino. La lluvia los acompañó en gran parte del recorrido, lo que hizo más dura la carrera, con muchos tramos de lodo, agua e incluso nieve. ¡Gracias! 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 La gente se queja de vicio. Un poco barro que hay solo. Un poco solo, ¿verdad? ¡Va! Están los caminos divinos. En la distancia de los 42 kilómetros en el camino por el Fresno de Cantespino, se reservaron los últimos 10 kilómetros para una subida sin descanso hasta los 1.193 metros de altitud de Riaza. Por su parte, los participantes de 80 kilómetros regresaron a Riaza por la pintoresca Comarca de los Colores. Fueron dejando atrás los pueblos rojos como Villacorta y Madriguera, así llamados por el color rojizo de sus viviendas hechas con arcilla y arena. Pasaron también por los denominados pueblos negros como Becerril, El Mullo, Negredo y Serracín. Y los pueblos amarillos como Martín, Muñoz y Aillon. Todas las denominaciones de los colores tienen que ver con el material de construcción de sus viviendas. Esto es de lo más duro que he pasado en mi vida. He hecho duatlón, triatlón, carreras de 80, 120, pero esto es increíble. En la distancia corta, el primero en cruzar la línea de meta fue Mario Zafra, con un tiempo de 1 hora 51 minutos 10 segundos, seguido muy de cerca por Fernando Laguna con 1.52.16. El pódium lo cerró Antonio Vinuesa con 1.54.53. Una carrera igualada, algo que se refleja en los tiempos de los primeros clasificados. José Luis Gómez se alzó con el triunfo en la distancia larga. Recorrió los 80 kilómetros de la ruta en 3.27.16. El segundo en cruzar la meta fue Adrián Gallego con un tiempo de 3.34.23. Jesús Aparicio ocupó el tercer lugar del podium parando el crono en 3.44.17. ¡Mira qué guapo ha sido el barro! Bueno, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Mucho barro y muy divertido. Ya te digo, hay que repetir, hay que repetir. Muy bien, muy divertido y el circuito muy bien, muy muy divertido. A pesar de que los tiempos finales no son tan ajustados como en la distancia corta, la carrera fue igualmente disputada y dura. Los kilómetros finales fueron los decisivos. Ahora una ducha, comer algo y a casita. Las difíciles condiciones meteorológicas no impidieron disfrutar de una magnífica jornada de mountain bike en uno de los parajes más espectaculares de la Sierra Segoviana. Todos los deportistas participantes coincidieron en la espectacularidad y la dureza del terreno. Adjetivos que no les restaron las ganas de volver a disfrutar de la próxima edición del RIASA B Pro Bike Maratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!